Hola a todos, mi nombre es Margarita Aravena Gaete, soy la directora de la organización Iberoamericana Oficina Chile. Bueno, quiero compartir con usted uno de los libros que me ha apasionado a mí en mi vida, que es Novela Navidad de Enrique Lafourcade. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque se da en el contexto chileno y describe la historia de niños abandonados que viven bajo el puente Mapocho. Asimismo, decirles que leer es una de ser herramientas y medios que te abre la mente y te abre un montón de posibilidades para poder aprender. Asimismo, tú a través de la lectura puedes viajar a distintos lugares del mundo y del universo. Es por ello que creo que leer es una de las grandes instancias para poder abrir tu mente.